Tienen todos estos animales de la granja. Un montón de animales de la granja, ¿no? Hasta una cabra que se quiere comer, muchas cosas. Mamá, eh... ¿Dónde está la que se quiere sacar, llevar todo? Ahí está. Acá tu geocámara. ¿Qué está haciendo? A ver, contame. ¡Oh! Esta, esta es la tremenda. Y esta debe ser la bebé. Y esta es la bebé. ¡Esta es la bebé esa! ¿Esa es la bebé? Es linda la llama esta. Sí. Las llamas tienen cuáles milagros. Pero mira, todos estos animales. Una monedita, por favor, ¿cómo vas? ¿Para qué filma la tortuga gigante? Miren estas tortugas gigantes. ¡Ay, los de escapados! Y se ven hoy día dormir las otras. ¿Cómo son? ¿Como las del jardín de la plaza? ¿Estás claris? Sí. ¿Sí? ¿Así de grandes son las del jardín que tiene Eli? No, hay una. Hay más profunda. Una sola. Una sola pequeña. ¿Verdad? ¡Gracias!